Bueno, seguimos revisando con apertura y con pluralidad las diferentes propuestas que hay en Guanajuato de aspirantes. En este caso, a ir a las cámaras, a la Cámara de Guanajuato, al Congreso del Estado. Hoy está con nosotros Ambrosio Rojas, a mi extremo izquierdo, quien es candidato a diputado local por el Partido Encuentro Social. Me explica Ambrosio, él va por el sexto distrito, que en este caso no hay coalición, él es candidato únicamente del Partido Encuentro Social. Muchas gracias. Además, Ambrosio, eres líder de la industria embotelladora de Guanajuato. Así es. Nos acompaña también don Antonio Ramírez Luna, quien es líder de una agrupación migrante binacional en México-Estados Unidos, y que estás apoyando la campaña de Ambrosio, Antonio. Sí, gracias por invitarnos. Bueno, pues, a ver, ¿ninguna experiencia política previa? ¿Esta es tu primera incursión en la política, Ambrosio? Así es. Bueno, digo, estar en un sindicato es hacer política, pero electoralmente hablando. Hice 20 años en el PRI, cuando estuve ahí, 20 años pura talacha, lo mismo que estoy haciendo para mi campaña. Entonces ya habías hecho campañas políticas. Sí, sí. Con don Antonio Chávez Mena. Mi patronazo, sí, cómo no. Muy bien. Entonces, después de estar 20 años ahí participando como militante y, de alguna manera, haciendo los trabajos fuertes, ¿no? De tocar puertas, recorrer colonias, calles, comunidades. Y, pues, estuvimos siempre nosotros atentos y, de alguna manera, pues, leales a la institución. Bueno, ¿por qué dejaste el PRI? ¿Por qué te viniste a ser candidato en Cuentos Social? Si se puede preguntar. Hubo un acercamiento con Mario Mejía, que es el presidente del partido, alrededor de hace como tres meses y medio. Tres meses. Y a la cual, este, me hizo la invitación que si quería participar. Leí con mucho gusto, pero con unas condicionantes que le puse yo. Uno, que no me vincularan con ningún excandidato ni candidato, porque sabemos, de alguna manera... Estamos viendo imágenes, para explicarle nomás a nuestro público, Ambrosi, perdón que te interrumpa, de tu sierra de campaña el día de ayer, que parece que te fue muy bien, ¿verdad? Se ve que has hecho buena campaña. Bastante bien, no lo esperaba, la verdad, ni yo me sorprendí. Ahí, ¿qué fue? En el barrio San Miguel. Barrio San Miguel. A ver, bueno, ahí estamos viendo el presidio, a ver si ahorita nos muestran la cantidad de gente que asistió. Pero, a ver, sígueme platicando. Entonces, te invitan y te ponen en un predicamento a aceptar dejar el PRI y ir por otro partido político. Sí, aquí este, pues tenía que renunciar, no había otra opción. Y yo no me esperé más porque, bueno, 20 años, nunca me han dado ningún cargo y siempre me voy a estar haciendo los trabajos más de chamba, pues, y de tal hacha. Pues, ¿qué me voy a esperar? Y si me hace la invitación, con mucho gusto, nada más lo voy a repetir, bajo unas condicionantes. Una de ellas fue que iba yo solo, si no, no. ¿Tú solo en qué sentido? Aquí no hay, con ninguna coalición, ni con Morena, ni por otro. ¿Por qué? ¿No te da más votos la coalición? Bueno, no tanto por eso, sino que... Con el empuje que trae López Obrador y que ya puso algunos candidatos que no se le esperaban en segundo lugar, como Chéfil o como el candidato alcalde. Lo que pasa es que no quería que, como es mi primera incursión política, no quería que me vincularan como todos los demás. Porque dije eso, en lugar de que me beneficie, yo creo que me va a restar. Entonces, aquí... Entonces, tú vas contra un candidato de Morena y un candidato del PT. Así es con todos los candidatos, vamos. Entonces, fue por eso que aceptaron. Dije, pues el sexto distrito es el que te acomoda. ¿Ok? Y por eso acepté. La verdad que sí me han publicado bien. Esa es la realidad de las cosas. Muy buena... Este, a papacho por parte de ellos. Y además que, pues, ellos dependen de mi votación. Esa es la realidad de las cosas. Para mantener registros y para meter algún regidor. Así es. Entonces, esa fue la razón por la cual que acepté. Muy bien. Y don Antonio, usted... ¿Cómo ve las cosas? ¿Usted vive en Estados Unidos? ¿Vive en León? ¿Cómo es la situación? Sí, señores. Yo vivo en el estado de Nueva York. En el área terrestatal entre Nueva Jersey, Nueva York y el estado de Connecticut. Entonces, curiosamente, somos una federación de migrantes. ¿Usted es leonés? Soy del municipio de Abasol. Ah, bien. Pero, curiosamente, nuestra federación es una organización binacional. Donde tiene presencia casi en la mayor parte de los municipios del estado de Guanajuato. Y la mayor parte de los municipios, en los estados de la Unión Americana. Nos llamamos Federación Guanajuatense de Norteamérica. Somos la única federación del estado de Guanajuato que tiene presencia en varios estados del país. ¿No trabajan cerca del Instituto del Migrante en Guanajuato? Sí, como no. Sí, como no tenemos la relación con ellos de trabajo. Tenemos la relación de apoyo. Tenemos la relación del acercamiento con las familias de los migrantes guanajuatenses que radicamos allá. Y a los que estamos allí. Pero sí, efectivamente, tenemos relación de trabajo y de apoyo mutuo. ¿Y cómo pueden ustedes influir en este tema de la elección? Sí, como no. Mire, en este caso nosotros, como somos clubes oriundos, afiliados a las organizaciones, en este caso de la federación, vamos con dos organizaciones que tenemos en el municipio de León. Tres organizaciones. Dos en Florida, una en Missouri y otra en Los Ángeles. Tres, cuatro organizaciones. Entonces, vamos con los muchachos, ¿saben qué? Vemos en Ambrosio. Pues, no solo la única, sino la mejor opción para este distrito sexto que en este momento él está compitiendo. Entonces, vamos con la gente. Los invitamos a que se hagan promotores del voto en favor de la candidatura de algunos de los candidatos. ¿Hay pocos migrantes registrados para votar? Aquí hemos visto las chambres con los familiares. Exactamente, exactamente. Yo, por ejemplo, migrante, le digo, ¿sabes qué, Juan Manuel? Hombre, si el candidato habla con tu primo, con tu cuñado, con tu abuelito, con tu novia, con quien sea, y díganles que han procedido. Frustrante este tema de poder votar desde el extranjero. Sí, señor, es un tanto cuanto triste. Y si usted quiere, también frustrante, porque no ha habido todavía el mecanismo, el método, para que la mayor parte de las familias migrantes puedan ejercer su voto en favor del candidato que más les acomoda sus situaciones personales y de trabajo. Sí, creo que se registraron cien mil y tantos, ¿no? Sí, 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 así es. Entonces, en virtud de esas cosas, no obstante que tenemos otra organización binacional que se llama Agrupación Política Migrante Mexicana. Es como también una organización binacional con presencia en los... ¿Pueden conseguir fondos para el candidato? Con mucho de necesitarlo. Sí, sí estamos en eso, estuvimos en eso, logrando algunos apoyos para ahí, pero sobre todo el apoyo del voto con nuestra gente, que es tan importante para ganar una elección. Bueno, y posibilidades de pelearle al PAN y luego sin ayuda de otros partidos, tú solo, ¿cómo ves? ¿Quién es ahorita el diputado por ese distrito? Es esta, creo que es Laura, Laura Cristina, creo que se llama. Bueno, ella es la candidata. Sí, del PAN. Laura Cristina... Márquez. Márquez, sí, 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 ya sé. Hija de un destacado panista, de Salvador Márquez Lozoni. Pero ella es la candidata, pero ¿quién es el diputado actual? ¿No te acuerdas? No. No, 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 no. O sea, no está repitiendo, es una candidata nueva. Así es. ¿Y qué te dice la gente en León cuando andas haciendo campaña por el PES? ¿Lo ven como una opción? Yo pensé este, un principio, quiero ver un rechazo. ¿Qué hacen, tocas puerta por puerta? Sí. ¿Cómo es tu campaña? No, es puerta por puerta y comunidades, colonias, lo más marginado. Lo más marginado, estamos hablando de la Esmeralda, Latinoamericana, rústicos de San Pedro, San Isidro, Huizachera, San Pedro, de las comunidades que así, los Arcos, también, San Judas, Nuevo Linderos nos fue muy bien también, el miércoles, Barretos, también un éxito que hemos tenido. Entonces, cada comunidad, cada colonia, lejos de que yo como voy a trabajar en otras campañas, que fuera un rechazo, ¿no? Al contrario, la gente... ¿Y antes trabajabas para el PRI? Sí. ¿Y era más complicado? No, antes como era el partido, se puede decir que en el poder. Estás hablando de hace 30 años, no creo que hace... No, no, pero, o sea, me refiero, no tan peleado, no tan peleado. Con barba a botella, ustedes dices. Entonces, pues las cosas se facilitaban, no teníamos ningún problema. Pero, este, hoy al contrario. Hoy estamos viendo una, una, como dije, otra faceta muy diferente a la que estamos acostumbrados. ¿Qué problemas te plantea la gente como lo más urgente de resolver? Cinco. ¿Tantos? Hay coincidencia. Pero hay uno más importante que todos los demás. La seguridad. Brinca mucho, ¿verdad? Así es, seguridad. Este, centros de salud. Porque no es posible que en un centro de salud, donde hay, porque no en todas las partes hay. Dan cuatro fichas. Hay que levantarse a las cuatro de la mañana. El seguro. Recorrer, ¿sí? Por si es de San Judas o de latinoamericana hasta San Judas, ¿sí? A ver si alcanza. Entonces, una de las prioridades es escuelas. Fíjense, las pocas escuelas que tienen, nomás las utilizan en la mañana. Y en la tarde es un elefante muerto. Área de esparcimiento. Áreas verdes, iluminación. ¿Por qué? Pues no hizo el alcalde un programa de luminarias. ¿Qué no está funcionando? Pues en esas colonias no llegó. ¿En dónde están? Es más, en San Isidro, la colonia San Isidro, que está hasta el fondo, de ahí de San Pedro del Monte y la Huizachera. Esa comunidad la tienen ellos considerada como colonia. Y ellos están gestionando y están peleando mucho de que las devuelvan a lo rural. Les iba mejor. Sí. Y ahí los tienen olvidados, marginados. Y yo cuando llegué, me sorprendí porque nadie se ha parado ahí. Yo llegué pensando que ya había ido alguien. Yo, bueno, pues vamos a ver qué propuestas pudieran traer a los otros candidatos. No, dice, usted es el primero que viene, aquí nadie se para. ¡Ah, caray! Me sorprendí. Y este, todo eso, que he trabajado bien, junto con las colonias aquí en Buenos Aires, Escondida, Santa Clara, este, también ayer que estuvimos en San Miguel, y San Nicolás, que es lo más fuerte que se puede decir del distrito. Porque este distrito 6 tiene más que más comunidades que... No te encontraste al PRI, ni a los de Morena, que son... A nadie me encontré en estas 6 semanas, a nadie, a nadie. ¿Cómo ven los migrantes la contienda por la presidencia de la República? ¿Qué están viendo? Sí, sí, señor, fíjese de que es un... ¿Llega el voto del miedo hasta allá también, las amenazas? Sí, 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 de hecho, estamos preocupados, sobrepreocupados, por la angustia que sufren nuestras familias, al ser víctimas de robos, al ser víctimas de extorsiones, al ser víctimas de balaceras y cosas esas. Muchas de las veces te dicen que estamos en el lugar equivocado, pues la verdad es que no. Pues ya no hay lugares equivocados, parece que ya no hay lugares correctos, todos son equivocados. Estamos viviendo una etapa, ya sabemos, con cambios políticos, económicos y sociales, pero estamos viviendo la verdadera realidad de las cosas. No podemos continuar. Los migrantes, de alguna manera, participamos con los gobiernos municipales y estatales en llevar el beneficio a las familias más necesitadas. ¿Pero qué es lo que pasa? Que la delincuencia organizada se infiltra a través de los mismos aparatos gubernamentales. La prueba está que es un programa triste que vivimos en el estado de Guanajuato. Con uno de los estados, entre, si no es el segundo o el tercer estado del país con más incidencia criminal. La cuestión de Donald Trump, ¿le han sobrevivido? Mal que bien, ya van para el segundo año. ¿Cómo han cambiado las cosas para ustedes? Sí, mire, pues hemos sido víctimas del racismo. Vivir en los Estados Unidos... Peor que en otras épocas. Sí, señor. Vivir en Estados Unidos ahora no es un sinónimo de riqueza. Es un sinónimo de trabajo duro. Un sinónimo de lucha. De levantarse. Y lo que es peor es ser un millón. Pero siguen ganando mejor que aquí. Los salarios aquí están por los suelos. Digo, aquí como lo diga el líder sindical, pero... Ahora, en el caso del señor Trump, hace unos días el Congreso, que lo conforman los demócratas y los republicanos, pues ya casi consensaron cinco puntos, en donde dice que las personas ilegales que vayamos, que crucemos la frontera y que ingresamos a los Estados Unidos, automáticamente van a salir deportados. Sigue aún así todavía en vigor la implementación del muro, que tiene un costo de más de 25 mil millones de dólares. Al parecer Trump se va a salir con la suya. Y que quiere que paguemos acá. Exactamente, quiere que de alguna manera los mexicanos paguemos por ese muro. Ahora, el alza de los aranceles en artículos, tanto de aquí para allá como de allá para acá, perjudican en todo momento a los consumidores que vivimos, a los mexicanos, a las familias migrantes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar pendientes, estar unidos en los Estados Unidos, estar en común. ¿Se ha propiciado unidad con todas estas medidas? Sí, casi todas las organizaciones mexicanas, estoy hablando de las mexicanas, hay otras centroamericanas y sudamericanas, pero hemos estado unidas a las federaciones, clubes y organizaciones de todo el estado del país, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, entre otras. Porque tenemos el acercamiento a través de las llamadas telefónicas, a través de la orden de trabajo de los 50 consulados mexicanos de los Estados Unidos, y es el mecanismo que estamos usando. Tenemos que estar en pie del lucho. No, no, de alguna manera toda esta reacción obligó a echar para atrás el tema de la separación de los niños con sus padres ilegales. Sí, señor, fue una presión tan enorme de todo el mundo, no solamente de México, de todo el mundo. Es tal suerte que al señor Trump no le quedó más opción que rectificar lo dicho. Bueno, pues no sé si quieras agregar algo, Ambrosio, antes de terminar esta entrevista. ¿Algún mensaje a tus electores? También si tienes redes sociales, página de Facebook o algo y nos la puedes compartir. Este, el Facebook aparece así como Ambro, diputados de este distrito. Ambro de Ambrosio. Así es, con mayúsculas. Muy bien. Y este, y la normal, la que tengo de mi asociación, que es donde casi ahorita está canalizando esto. Muy bien. Así mi página de campaña. Te quedan dos días de campaña ya y ya la elección. Cansadísimo, pero vamos a cerrar. Pero bueno, contento. ¿Crees que vas a dar la pelea? Ya la dimos, yo creo que estamos del otro lado porque es una satisfacción grande. ¿Vas a cuidar que no haya irregularidades, que cumplen el voto, etcétera? Pues sí, de alguna manera ya tenemos nuestras redes ya, por eso es que bien adiestrarnos para que no nos vaya a pasar. ¿Sí cubres todas las casillas del distrito? No todas. Desgraciadamente hubo una... Tú di que sí, hermano, no mandes tips. No, 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 es que una traición aquí en el interior, entonces mejor lo prefiero ahí. Muy bien. Bueno, suerte el domingo y que todos salgamos lo posible. Gracias por... Muchas gracias. Acompañarnos y hablamos de estos temas también de lo que está pasando en Estados Unidos. Y bueno, pues cuando venga por aquí es bienvenido siempre para platicarles. Le agradezco mucho a esta zona franca que nos ha abierto la puerta por primera vez a nuestra federación. Porque no había pedido antes, porque aquí siempre estamos con las puertas abiertas. Pero está cierto que a partir de hoy vamos a seguir en un camino de información. Y si no, por teléfono lo entristamos hasta Nueva York. Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Muy bien. Pueden saludarlo. Igualmente, Antonio Ambrosio. El micrófono. Gracias. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Gracias. 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 Gracias.